Buenos días amigos, hoy quiero hablaros del baño de ortiga. La ortiga es una planta muy interesante con muchas propiedades. Se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Una de las formas de utilizar la ortiga, por ejemplo, es el famoso purín de ortiga. Se puede hacer infusiones de ortiga y bueno, pues tienen muchas propiedades medicinales para el cuerpo. Otra forma para utilizarla es como alimento de supervivencia. Se pueden cortar las hojas y se pueden hervir, hay que hervirlas muy bien y se pueden utilizar como si fueran unas acelgas o unas espinacas salvajes. No tienen el mismo sabor, pero tienen nutrientes, tienen mucho hidrato de carbono, tienen minerales, tienen vitamina y bueno, pues como alimento de supervivencia, pues está muy bien y es fácil de conseguir y fácil de procesar y puede sacar de un apugo. Pero en esta ocasión vengo a hablaros de una forma de utilizar la ortiga un poco más oscura, se podría decir. Y es que la ortiga se ha utilizado en la antigüedad como forma de castigo. Por ejemplo, en Latinoamérica, las tribus indígenas de los Andes, esto consistía en coger al reo en cuestión, al ajusticiado y se le desnudaba completamente, se le ataba a un palo en público para humillarlo más, para que la humillación fuera más grande y entonces con ramas de ortiga se azotaba todo el cuerpo, desde 100, 200, 500 veces, dependiendo de la gravedad de los actos que hubiera cometido. Después se cogían baldes de agua, que podía estar a 3 o 4 grados, que eso es agua muy fría. Toda la irritación que podía provocar en la piel, todas las escamas y las llagas, pues se echaba este agua muy fría y esto hacía que las quemaduras químicas producidas por la ortiga fueran todavía más dolorosas y todavía más graves. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué la ortiga tiene esta propiedad? Pues esto sucede porque la ortiga tiene unos pelitos muy pequeñitos, que son como la aguja de una jeringa, por así decirlo. Esos tubitos están huecos y son tan finos que se clavan en la piel y dentro tienen un líquido que está compuesto por básicamente dos elementos químicos, que son la cetilcolina y la serotonina. Estos son, digamos, neurotransmisores que nuestro cuerpo ya tiene. Pero al entrar en contacto con los nervios que están justo debajo de la piel, estos nervios son estimulados y eso es lo que produce ese escozor. Entonces, imaginaros ese escozor que provoca, imaginaroslo en todo el cuerpo y además agravado por el agua fría. Esto podía resultar muy doloroso. Además, si los actos que había cometido el ajusticiado eran muy graves, esto podía incrementarse mucho. Después de haber sufrido ese castigo, el hombre podía llegar a ser quemado, hombre o mujer. Por cierto, este tipo de castigo no ha sido solamente utilizado por los nativos americanos, de los Andes, sino que también ha sido utilizado en Europa. Y me consta que en España, en los pueblos antiguamente, cuando encontraban a un jovencito, digamos, digamos, pues estimulándose a sí mismo con el acto de la masturbación. Y pues eso antiguamente estaba muy mal visto. Muy, muy, muy mal visto. Hoy, bueno, está digamos aceptado. Dicen que tiene ciertos beneficios para la salud. Yo ahí no me meto. Pero antiguamente estaba muy mal visto y eso era pecado mortal y había que castigarlo. Entonces, cuando encontraban a un chaval que se estaba dando una satisfacción, que se estaba dando gustito a sí mismo, pues el castigo consistía en coger unas cuantas ramas de ortigas y darle azotes en sus partes íntimas para que se le quitasen las ganas de volver a repetir ese acto. Supongo que esto ha sido utilizado como forma de castigo ancestral. fundamentalmente por tal vez todas las culturas. Tengo que deciros que os quedéis hasta el final, porque al final del vídeo voy a probar un poquito de esta medicina. Solamente un poquito, aquí. Mirad, amigos, aquí tenemos una buena bata de ortigas y ahora lo que voy a hacer va a ser cortar unas ramitas y voy a probar un poquito de esta medicina ancestral aquí sobre la muñeca. Vamos a ello. Muy bien, pues esta es la planta en cuestión. Si alguno de vosotros no conocía esta planta, pues aquí podéis ver cómo es perfectamente. Ahora lo que voy a hacer es coger un par de ramitas para darme unos azotes aquí y luego veremos cuál es el efecto. Os iré describiendo la sensación. Bien, vamos allá. Muy bien, me he dado 100 veces. Es una cantidad que posiblemente utilizaban en este tipo de castigo. En breve os iré diciendo cómo es la sensación. Seguramente con esto será suficiente para hacerse una idea. Y después os voy a contar la similitud entre esto y una práctica que se hace en la India que consiste en fumar veneno de escorpión. O sea, qué es lo que provoca y por qué lo hacen. Han pasado solo unos segundos y esto ya empieza a notarse. Voy a enseñaros cómo va la muñeca. No, tranquilo, será broma. Mirad, como podéis ver, ya están empezando a salir las pequeñas ampollas y la inflamación debido a la urticaria. Ahora mismo la serotonina y la acetilcolina están irritando los nervios que hay justo debajo de la piel. Y eso es lo que provoca el enrojecimiento y estas pequeñas ampollas dolorosas. Imaginaros esto en todo el cuerpo. La sensación tenía que ser verdaderamente muy dura. La sensación de escozor al tocar la planta es instantánea. Esto se debe a que evolutivamente esta planta lo que le ha interesado es que los animales al tocarla instantáneamente sientan el escozor y así se aparten. Y es simplemente un mecanismo de supervivencia. Esta planta no es mala. Cuando la veáis en los campos no la arranquéis, no la quitéis porque realmente no es una planta para nada mala. Es realmente muy buena para el suelo porque aporta nitrógeno, capta nitrógeno del aire y lo aporta en el suelo. Y ya os digo que es muy buena para hacer abono. Por ejemplo, el famoso purim de urtiga que es muy rico en nitrógeno y es un excelente fertilizante. Bueno, ahora llega la hora de la verdad. Han pasado apenas unos 5 o 10 minutos y la verdad es que la sensación no es para nada tan fuerte como yo me esperaba. No sé si es que yo soy muy duro pero la verdad es que puedo soportarlo demasiado bien. Claro, si fuera en todo el cuerpo sobre todo en ciertas partes sensibles del cuerpo la cosa seguramente cambia bastante. Pero yo la verdad es que me esperaba algo ciertamente más doloroso. Aquí veis, sí que hay cierta inflamación sí que hay cierto enrojecimiento y hay pequeñas ampollas pero la verdad es que para mí es demasiado soportable. no lo consideraría un castigo para nada fuerte en el caso de hacerlo solo en un brazo, por ejemplo. Si es en todo el cuerpo, bueno, ahí no me meto. Puede ser bastante más duro. Y si está además acompañado por baldes de agua helada seguramente es más fuerte. Y yo me he dado 100 nazotes a lo mejor si fueran 500 la cosa cambiaría. Pero bueno. La verdad es que se me va pasando ya y cuando pasa cierto tiempo provoca incluso una cierta sensación placentera. Y aquí es cuando quería hablaros de esta práctica que se hace en la India que consiste en extraer el veneno de cierta raza de escorpiones y entonces lo ponen en una pipa y se lo fuman. Esto lo que les provoca es un dolor extremo en todo el cuerpo. Un dolor... Yo no lo he probado y no creo que lo vaya a probar, ¿vale? No me pidáis que pruebe eso porque ni tengo acceso a ese veneno ni tengo muchas ganas de probarlo porque no debe ser muy bueno para la salud. Y no recomiendo hacerlo, ¿vale? Eso que quede muy claro. No recomiendo para nada hacer ninguna de estas locuras, ¿vale? Pero lo que les pasa después de sentir ese dolor extremo en todo el cuerpo es que poco a poco ese dolor va desapareciendo y va dando paso a una sensación de alivio que se ve que es muy, muy placentera. Algo parecido a lo que sienten pues los adictos a ciertas sustancias como puede ser ciertos opiáceos, por ejemplo. Esa sensación placentera como de un hormigio por el cuerpo y estar flotando. Y bueno, pues yo veía que podía haber cierta similitud con la sensación que podía provocar ese baño de ortiga. Y bueno, estoy probando un poquito. Solo un poquito. Y la verdad no me parece algo ni tan fuerte ni tampoco puede dejar luego una sensación de alivio tan grande. Y pues nada, hasta aquí aquí voy a dejar el vídeo de hoy. Y ya sabéis si os ha parecido interesante darle un like y si queréis os suscribís. Y si no queréis pues no os suscribáis. Da igual, no pasa nada. Y espero que os vaya muy bien. Que tengáis mucha suerte en la vida. Y nos vamos viendo.